Hay personas que nos complican la vida, personas molestas que buscan dominar y controlar a los que tienen alrededor, que generalmente no le importan los sentimientos de los demás. Buscan la manera de proyectar, de contagiar la negatividad creando un mal ambiente de trabajo o familiar. A esas personas se la llama gente tóxica. Te invito que mires este vídeo hasta el final con la participación de Liliana González porque tiene un mensaje imperdible. Bueno, ya estamos con Liliana González, psicopedagoga, escritora, columnista de muchos medios de comunicación y una amiga y compañera de más 10 años de trabajo, ¿cierto? Sí, me enseñaste mucho, Diego. Yo era nuevita, nuevita. Cuando llegué ahí estabas vos dándome todas las indicaciones, así que bueno, muchas gracias. Es mutuo. Yo también aprendí mucho de vos. Como papá. Tal cual, tal cual. Y muchas veces hasta consultorio gratis, Liliana. Íbamos todos, tenemos este problemito, ¿viste? Y bueno, y justamente de conocernos de tanto tiempo y conocer tu agenda, sé que hay un tema que no trataste nunca. Cuando te llamé por teléfono me dijiste, uy, Diego, este tema, no es la primera vez, varias veces me dijiste lo mismo, pero después salió muy bien. Espero que esta vez también y seguro. Y es gente tóxica. Gente tóxica. Sí, la verdad que, bueno, estoy en un momento de mi vida cada vez más, después de 50 años de tener chicos, muy peleada con los adjetivos calificativos, con los rótulos, con diagnósticos, bueno. Y tóxico sería uno de ellos, ¿no? La verdad que la infancia, y vos lo sabés bien, viene muy rotulada. Lo que antes eran signos más o menos de, ponele, de vitalidad, hoy es patología, son hiperactivos, desatentos, oposicionistas, desafiantes, inmaduros, muchos rótulos en la infancia. En la adolescencia, bueno, los rótulos de siempre, rebeldes, opositores, contestatarios, tienen que serlo, ¿no? Y en los adultos, bueno, pululan, ¿no? Los mañucos depresivos, los fóbicos, los obsesivos, los histéricos, los psicóticos, los paranoicos, hay de todo lo que quieras. Entonces, tóxico nunca me había caído ahí. Bueno, dije, hago lo que hace todo el mundo, voy a Google a ver qué me dice Google. Y lo que me dice es que viene de Tucson, que significa el veneno que estaba en las flechas, con lo cual vos matabas el enemigo. Quiere decir que la gente tóxica es la gente que te envenena. Entonces me puse a pensar, ¿qué gente te envenena? Y la verdad, que la gente envidiosa, la gente celosa, la gente resentida, la gente que se para en la queja, la que solamente mira lo que falta y no lo que tiene. Viste, esa gente sin esperanza, ¿no? Esa gente que no te escucha, pero quiere que la escuchen. Esa gente que se victimiza, la gente que dice que la culpa siempre es del otro. Pero yo le voy a sacar el rótulo de tóxica porque yo soy de la idea de que estas personalidades son personalidades muy difíciles, son personalidades patológicas. Y las patologías no son una casualidad, ni son algo intencional. Nadie quiere ser negativo, nadie nace negativo, nadie por propia voluntad se negativiza. Evidentemente atrás de esta gente tóxica, entre comillas, hay historias difíciles, historias de resentimiento, historias de cosas no superadas, ¿no? Entonces me parece que cuando uno lo piensa así, se pone un poquito más comprensivo, un poquito más tolerante. Intentaría, si se me cruza gente tóxica, porque evidentemente se me cruzó y se me cruzan. Es muy difícil salvarse de gente así, tanto en lo familiar, puedes tener parientes así, o en lo laboral, ni hablemos. Pero si uno lo piensa como una patología y no como una cosa voluntarista, ¿no? Porque si fuera voluntarista yo quiero ser negativo y entonces puedo salir de la negatividad porque un día digo, bueno, hoy voy a ser positivo y no es tan así. Hay que hacer todo un trabajo interno para salir de la negatividad, ¿no? Entonces me parece que me interesaría comprenderlos, pero al mismo tiempo diría, y a lo mejor esto suena mal, pero no importa, diría que yo a esta altura de mi vida pongo el selector y trato de no elegir amigos tóxicos. Trato de rodearme de gente positiva, de gente esperanzada, de gente alegre, de gente que te inyecta ideas, sueños, esperanzas, ¿no? Porque si no, entre que todo está bastante difícil. Encima, rodearte, elegir vos, porque los amigos se los eligen, elegir vos gente que te aumentan el disco duro, la negatividad, la verdad que yo prefiero no hacerlo. Les recomendaría terapia, les recomendaría que busquen ayuda, porque no creo que sean felices atacando al otro, envenenando al otro, porque es como comer el propio veneno, ¿no? Así que al final termina siendo pésimo para ellos, ¿no? Así que yo creo que todo esto tiene arreglo, todo esto tiene solución y te digo, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de buscar una terapia buena, donde él pueda, él o ella pueden entender por qué separar la vida desde ese lugar tan negativo y poder salir de ahí, ¿no? Seguro, seguro. Es más en tiempos de crisis, que todas las cosas están a flor de piel, la verdad que sí, que es verdad. Hay que dejarlos un poquito de lado y bueno, ojalá que escuchen, ojalá que escuchen, ojalá que cambie la actitud, ojalá que les llegue tu mensaje, porque la verdad que eso fuiste muy clara y esa es la idea, ¿no? Que cada vez que uno toque un tema o que trate algo, a la gente que tiene ese problemita o al que lo acompaña, le llega al corazón, ¿no es cierto? Sí, y que, como siempre decimos Diego, es de gente inteligente y de gente humilde, la gente inteligente es humilde, no es soberbia, la soberbia oculta otras cosas, es de gente de inteligencia y humilde pedir ayuda. Pero bueno, no tenés que sentir goce en esa negatividad. Si sentís goce, no hay forma de que te cubre nadie, digamos. Pero si llegás a sufrir, si llegás a darte cuenta que te estás quedando solo, porque la verdad que la persona tan negativa se va quedando sola y la soledad te molesta y querés cambiar, hay que pedir ayuda y siempre hay especialistas para eso. Bueno, Liliana, muchas gracias. No, a vos. Te había adelantado que tenía, la verdad, un mensaje imperdible. Si te gustó, Liliana González, si querés conocer más sobre ella, te dejo un link donde podés encontrar todos sus datos. También quiero agradecer a la Cámara Edición de Darío y Llanes que te dejo un link también con toda su información. Y no te olvides, dejame tus comentarios, tus mensajes, yo te voy a contestar porque a este canal lo hacemos juntos. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!